El consejero de Sanidad ha definido de este modo el nuevo proyecto para el Hospital Universitario de Toledo. Es un hospital primero posible, segundo real, tercero sensato y en cuarto igual pagable. Sin embargo, desde el Partido Socialista dicen que el hospital ya debía estar acabado a estas alturas. A nosotros nos hubiera gustado que el consejero hoy estuviera presentando el cierre de las obras, la presentación de un hospital terminado. El consejero de Sanidad ha confirmado que se terminarán todos los edificios ya construidos, pero que habrá zonas que no se abrirán hasta que no sea necesario. Además se va a potenciar la circulación vertical para ahorrar tiempo, por eso su estructura será modular. Este es un hospital pensado en el presente o para el presente, pero sobre todo también pensando en el futuro, pensando en la capacidad de ampliación, pensando en ir incorporando de cara al futuro nuevas instalaciones, nuevos procedimientos y nuevos profesionales en función de esas necesidades. Es un hospital modular que podrá crecer y por tanto lo hará con previsión. Estas son las cifras del futuro nuevo hospital. Más de 256.000 metros cuadrados, 678 camas, 25 quirófanos, 104 puestos de urgencias, 10 unidades pioneras en ginecología, 100 consultas externas y un coste final de 213.000 millones de euros, sin contar el IVA, además de crear unos 3.000 empleos directos. Los ciudadanos de Toledo contarán a partir de dentro de poco más de dos años con uno de los mejores hospitales de España, con un hospital ajustado a sus necesidades, con los mejores profesionales y con la tecnología médica más avanzada. La empresa adjudicataria deberá encargarse no solo de la construcción, sino también de los servicios no sanitarios y de los locales. Lo hará por un espacio de 30 años. Al respecto, el consejero ha informado de que se instaurará un sistema de penalizaciones si se detecta un mal funcionamiento.